...tragedias. La de Ecos ocurrió hace cuatro años. La reciente de Villa Ocán... Podemos quizás no ver muy bien, pero es un Seiko en perfectísimo estado. Tiene malla de cuero, en muy buen estado. Se lo puede apreciar. Alarma o doble hora. Es un tacómetro. Seiko original. La malla, inclusive, también es Seiko original. Tiene su desgaste por el uso. Pero bueno, la oferta creo que es inmejorable en un reloj que anda perfectamente. Y aparte, es realmente bonito. Si alguien desea verlo más detalladamente, bueno, con la filmadora haré una película. Muchas gracias. Gracias.